La idea es generar un espacio nuevo dentro del Touring Club, se va a dar acá en la confitería, va a ser mañana viernes y el tema es stand-up. Hacemos stand-up, vamos a hacer tres stand-uperos, uno que viene de Madrid que se llama Diego Núñez de la Rosa, está Alejandra Argañarás y yo que me llamo Sebastián Yácona. El horario es a las 22 horas y el stand-up, a diferencia de... la gente a veces lo confunde con hacer chistes, hacer un cómico. El comediante habla desde uno mismo, desde las vivencias personales y eso causa, la verdad que causa bastante risa, cosas que te pasan a vos cotidianamente. Y bueno, es eso, es un humor cotidiano y llevado, cuando el público lo ve, se siente representado en lo que uno cuenta. Hay una consumición que se paga en la entrada y es bastante módica, así que vengan tranquilos, que cualquiera va a poder acceder a ella. ¿La primera vez que se juntan ustedes tres? En este caso es la primera vez que nos juntamos los tres, sí, tal cual, cada uno lo ha hecho por su cuenta y bueno, creo que va a ser explosivo, no, es mucho, exageré, bueno, pero va a estar bueno. Gracias. 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 Gracias.